Pero ahora vas a publicar, ahora vas a publicar un libro sobre tu tesis de maestría, ¿no? Y es un libro que seguramente es el primero que vas a publicar de muchos que vienen. ¿Cómo sientes esta experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, cuando empecé a estudiar al respecto, a investigar para mi tesis, no estaba seguro si es que iba a terminar en un libro. La estructura de una tesis es un poco diferente, ¿no? Porque es más como metodológica, como tú dices, hipótesis, conclusiones, resultados. Y para un libro hay que darle un lenguaje como de un storytelling, ¿no? Pero cuando la terminé, dije, bueno, es material importante, es información bastante útil y práctica, digerible. Sería muy buena idea concretarlo en un libro.